Los ecosistemas naturales del Ecuador son fundamentales para la provisión de bienes y servicios ambientales. Sin embargo, estos se ven afectados por los incendios forestales. Cada año la época seca propicia la ocurrencia de estos eventos adversos. Si bien el fuego es un elemento que siempre ha estado presente en la naturaleza, debe utilizarse de forma adecuada. Por ello, trabajamos para fomentar su uso responsable y reducir su descontrol y sus efectos dañinos, promoviendo la prevención a través de la articulación interinstitucional, la vinculación con comunidades, la generación de conocimientos, la mejora en prácticas agropecuarias y la elaboración de instrumentos de gestión territorial. Únete por el Ecuador sin incendios forestales. Juntos lo logramos.